Elite peluqueros, ofrecemos lo último en tendencias, siempre en continua formación para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Atreve y cambia de look con extensiones de pelo natural, pasa de pelo corto a largo en tan solo dos horas. Y si estás cansada de tus rizos, cambia un pelo liso, brillante y natural con agua de coco, un nuevo método orgánico. Visítanos en Playa Onda, en calle Mayor número 20, en Costa Teguise, avenida del Mar 26, en el Iperdino de Valterra y en la calle Góngora. Elite peluqueros, los mejores productos del mercado, las mejores y más novedosas técnicas. Descargan nuestra app y beneficie de promociones y descuentos. Peluquería Elite. Elite peluqueros, los mejores y más novedosas técnicas. Elite peluqueros, los mejores y más novedosas técnicas. Con motivo de las 25as jornadas de teatro Encarnación Rodríguez. Charlaremos con Casimino Tejera, jefe de enseñanzas deportivas del IES Blas Cabrera Felipe. Nos hablará de la nueva oferta de enseñanzas deportivas del centro para el próximo curso. Y después de la publicidad, Jaime Puig y su receta de cocinar para 4.com. Y para finalizar tendremos a Salvador Leal. Nos vendrá a hablar del cierre del teatro Estudio Aresife. Todo esto y más en el Magazine de Ove. Claro, yo creo que sobre todo lo que tenga que ver con la cultura, también festejo y todas las áreas, pero la cultura desde la política local no se puede entender como una actividad disociada de lo que es la participación de la gente. No puede entenderse la cultura algo donde la gente vaya a ver nada más, sino que tiene que ser algo que la gente vaya a hacer. Sí, porque incluso eso lo que hace es que algunas personas creen que solamente es para una parte de la población y no para todos, y no, y hay que hacer la participativa. Y además, en el caso del teatro, entiendo yo que el teatro es una herramienta de transformación social, una herramienta de concienciación, de cultura, de debate social incluso, y hemos tenido la tremenda suerte de contar con José Pedro Carrión y con Valéry Talletchea, que son la última, una actriz reconocida, incluso premiada en Latinoamérica, con el Festival Internacional Iberoamericano de Teatro, con varios reconocimientos, en el caso de José Pedro Carrión, un actor que ha hecho infinidad de obras de teatro, ha participado en muchas series de televisión, desde Cuéntame Cómo Pasó, Águila Roja, etcétera, etcétera. Un actor de primera mano que está jubilado y que ha decidido poner su vivienda habitual en el municipio de Aría. Y que además coinciden los dos, coinciden con mi forma de entender el teatro como esa herramienta social. Por lo tanto, se han involucrado con nosotros, han querido participar de esas jornadas, hemos tenido una charla que la ha titulado Crudito Asadero Teatro, donde un poco explica un poco esa herramienta que está ahí, esa participación, cuál es el estado, que no es el mejor de los estados del teatro a nivel global en estos momentos, pero cómo también puso de manifiesto el compromiso que tenemos y que Lanzarote, apuntaban ellos, que a Lanzarote haría en particular, pero Lanzarote en general, es un punto que puede ser un punto de referencia en ese resurgir del teatro como esa herramienta social. Justamente, ahora también hablábamos hace poco de la Semana de San Bartolomé. De San Bartolomé también, efectivamente. Sí, Lanzarote tiene una buena base, una buena sensibilidad hacia el teatro y entonces reúne las condiciones. Además, en sí es una isla muy dada a todas las manifestaciones artísticas, una isla muy abierta culturalmente y por lo tanto yo creo que es un punto de referencia. Y en ARIA que estamos haciendo eso, que ARIA se hace referente con ese festival de guitarra, con ese malabaría, etcétera, etcétera. Queremos que sea un referente cultural y bueno, para nosotros es un lujo haber contado con la experiencia de esta gente que nos ha ilusionado en el sentido de que nos ha servido de respaldo para los que creemos que esto merece la pena seguir impulsándolo. Es un pedazo de programa, si lo quieren consultar bien, bien, pueden echarle un vistazo a la web de ARIA, ARIA.es, que ahí lo tienen todo. Estamos viendo la portada del mismo, pero pueden verlo detalladamente en la web. Muy bien, entonces, comenzamos con esto, nos quedan unas cuantas actividades más. Creo que los niños también están involucrados a través de Educaría, con un poco con lo del teatro, ¿no? Sí, tenemos, en esta jornada coinciden dos cosas a la vez, dos actividades a la vez. Por una parte está Educaría, que están integradas y que están interrelacionadas, ¿no? Por una parte Educaría, que es un proyecto que lo que pretende es acercar y hacer un trabajo conjunto entre padres, población, niños, escolares y demás. Entonces, ahí hay distintas actividades, hay debates sobre la educación, hay talleres de actividades, de juegos tradicionales, hay una cantidad de actividades que también el programa está en la web. Y también dentro de la jornada de teatro, pues, tenemos todos los sábados por la mañana hay el teatro en familia, que es un teatro, normalmente las obras, incluso en el caso del próximo fin de semana, MD Producciones hace las dos actuaciones, una por la mañana, con obras distintas. Es clave, sí. Lo cual es tremendamente de agradecer, porque que un mismo grupo sea capaz de venir y decir... Son maravillosos. Permítanme, justamente mañana los tengo aquí, a los dos actores de MDM Producciones. Sí, por eso que un mismo grupo sea capaz de decir, mira, yo me comprometo ya que veo cómo van las jornadas, por la mañana hacemos una actuación con una obra distinta para el familiar y por la tarde hacemos una obra más para todos los públicos y tal, ¿no? Y entonces eso que tenemos que, que queremos, como no puede ser de otra forma, que la jornada de teatro no sea una cosa de élite o de incluso de unas edades determinadas, sino que involucre a toda la... A todo el mundo, me gusta, me gusta eso. ¿Cómo está acogiendo la población de Aría? Bueno, de Aría, y yo sé también que gente de fuera también visita, ¿eh? Claro, claro, no, no, la jornada... Además hay mucha gente de Aría que vive en Arrecife, que está casada en Arrecife, en su momento Aría pues emigró mucha gente, alta vista prácticamente la inmensa mayoría de gente de Aría, y otras que no son de Aría, sino que son de la isla, pero saben y están interesadas en el teatro y suben. Y la verdad que la respuesta siempre ha sido, y en esta ocasión no puede ser menos, siempre ha sido muy bien aceptada por la población, siempre hay un lleno en la sala y la gente pues lo vive, lo participa, incluso entiende y justifica los errores, lo cual no es difícil, porque en todo acto puede haber errores, algo que nos falla y está, y la gente mientras que en algunas ocasiones o en algunas cosas pues son críticas, dicen, ah, qué mal pasó esto, no, la gente ahí justifica cuando pasa algo malo, porque además en las jornadas no solo pretendemos traer grupos, como ya digo, como puede ser el caso de Medios Producciones o cualquier otro de los que participan, de primer orden a nivel nacional, grupos muy punteros, sino que también hacemos que dentro de esas jornadas participen grupos insulares, grupos que están pues empezando a ponerse, a pisar escenarios y empezando a trabajar para que sirvan también de un poco de trampolismo. Justamente el viernes 27 Actúa, que es una compañía de aquí de Lanzarote, tiene una obra más pequeña que el Guggenheim, supongo que también es a las 8 y media como todos, ¿verdad? Siempre es la misma hora excepto las infantiles, las de la mañana que es a las 2 y media. Muy bien, yo siempre digo que Haría es maravilloso visitarlo, ya sea para ver teatro o para lo que sea, pero ahora ya si tenemos la ocasión del teatro, muchísimo mejor pasar un ratito antes y después ya nos metemos en el teatro. Claro, porque además, sobre todo los sábados, los viernes también, se crea un ambiente muy agradable por la tarde y esas obras también, pues bueno, bastante gente y está agradable, y además los tiempos están ayudando, ya se ha quedado, esos fríos se han ido quitando, pero además los sábados se crea un ambiente, está el mercadillo artesanal por la mañana, con lo cual se da una visitita, se toma un café allí en los bares y demás, y luego pues se asisten con sus hijos a las jornadas de teatro, con lo cual es una mañana con un plan precioso, precioso, precioso. Totalmente de acuerdo, que no se me olvide para que nadie se enfade, el sábado a las 12, aparte de Actúa, estará también Cuerpo Teatro Lanzarote con Semillas, que también es otro grupo de Lanzarote, y por la noche podremos ver uno de Tenerife, si no me equivoco, con la obra Matariles. Yo lo que les recomiendo siempre es que amplíen la información en la web, porque... Sí, porque si lo damos aquí, pues se van a olvidar, todo el programa y se va a olvidar, pero bueno, como está, es fácil de consultar, el Ayuntamiento de Aría... Maravillosa la web. ...y le da sede directamente. Bueno, que lo que les decía, que hablar del teatro en Aría es remontarse al pasado, tal y como nos recordaba el concejal, de hecho, hubieron hasta dos locales ahí al mismo tiempo, en rivalización, diríamos. Sí, sí, cerquita, sí, hubieron dos locales... El casino de abajo y el casino de arriba. Sí, sí, sí. Que cada uno de ellos montaba su puesta. Exacto, y uno de ellos fue después un cine, el otro se transformó en un restaurante más adelante y tal, pero sí que estuvieron conviviendo, pues incluso eso, para ver un poco el nivel y la, pues un poco la añada que tiene el teatro en Aría, que ya digo que en un momento de principios del siglo pasado llegaron a haber dos teatros en Aría, dos locales adaptados para el teatro, los locales con sus instalaciones, con su escenario, con su... Que nosotros nos creemos que ahora hemos descubierto todo esto y para nada. José, es un placer como siempre tenerle aquí, concejal Cultura de Aría, larga vida a las jornadas de teatro Encarnación Rodríguez, y que lo que queda sea todo un éxito, como así será seguro. Sí, sin lugar a dudas, invitar a todo el mundo, pero yo creo que el éxito está garantizado, porque ya digo, porque tiene ya esa implantación y porque el pueblo lo ha querido siempre, lo ha mantenido siempre durante muchos años, por lo tanto, la labor de nosotros, de los concejales, es que se mantenga, intentar poner esas herramientas nuevas para que se vaya actualizando y lo demás, toda la respuesta la da a los vecinos y ha sido siempre con el teatro, pues ha sido una respuesta muy positiva. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Un placer como siempre. para el próximo curso en enseñanzas deportivas del centro. Muy buenos días, Casimiro. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, muy bien. Gracias. Pues estupendamente, estoy encantada de que haya querido acompañarme, tal y como comentaba a los tres espectadores, pues para hablar un poquito acerca de la nueva oferta, porque creo que se amplía, ¿verdad?, para el próximo curso. Sí, en el curso actual nosotros ahora mismo estamos ofertando cuatro enseñanzas deportivas, salvamento y socorrismo acuático en niveles 1 y 2, y luego fútbol, baloncesto y también atletismo, y para el próximo curso escolar queremos ofertar dos modalidades más. Incrementaríamos la oferta con judo y con vela. ¡Qué bueno! Sí, la verdad que muy bien. Sí, sí, porque el tema del judo, aparte de, bueno, ahora nos va a decir todas las salidas profesionales que tiene, pero también como defensa personal y como tal, es estupendo. Sí, lo que pasa es que sí me gustaría aclarar que, por ejemplo, estos son enseñanzas deportivas de régimen especial y no es una oferta como para que la gente aprenda a realizar una modalidad deportiva, sino que lo que se está formando son técnicos profesionales para que impartan la modalidad. Por ejemplo, en el caso concreto de judo, es un requisito para poder acceder a la enseñanza tener el grado de cinturón negro primer dan. O sea, no sería una enseñanza para que alguien que quiera aprender judo lo haga, sino sería para ser entrenador de judo. Perfecto, me gusta la apreciación, vamos avanzando. Entonces, empezamos por las salidas profesionales para las que van caminadas cada uno de estos grados, ¿se puede decir? ¿Ciclos o cómo? En verdad es una oferta de formación profesional de grado medio. En las enseñanzas deportivas hay tres niveles. Los niveles 1 y 2 conforman el grado medio y los niveles 3 conforman el grado superior. Por ejemplo, un titulado deportivo nivel 3 puede acceder directamente a la universidad con esa titulación de formación profesional. Incluso la nota media le sirve para determinado tipo de carrera. ¡Qué bueno! Sí, está muy bien. ¡Qué bueno, qué bueno! Perfecto. Bueno, requisitos de acceso. Ya me estaba comentando, por ejemplo, para Abela, para los demás. ¿Qué tipo de formación previa tendríamos que tener? Bueno, cuando estamos hablando del acceso a las enseñanzas deportivas hay dos requisitos. Uno es el académico y el aspirante necesita tener el graduado en la ESO o equivalente, segundo de BUP en la época de antes o pasar una prueba de madurez que organiza ahora mismo la consejería y que coincide en el periodo de inscripción con lo que sería el periodo de inscripción para las enseñanzas deportivas. Entonces, el día 25, miércoles de la próxima semana... Es cuando finaliza el plazo, estén atentos. Sí, y es el mismo plazo, por ejemplo, para las personas que quieran acceder a estas titulaciones deportivas y no tengan el requisito académico, se puede presentar a la prueba de madurez, a la prueba de acceso a ciclo medio. Entonces, el único requisito es tener más de 16 años y superar dicha prueba. Ese era el requisito académico. Luego, el requisito específico, hay una prueba específica para cada modalidad deportiva, excepto en judo, que en judo no hay prueba, sino lo que hay que acreditar que se tiene el cinturón negro primer dan. Muy bien. ¿Hay alguien que pueda estar exento de participar en las pruebas porque sean todos fuera de serio? La legislación lo que dice es que, por ejemplo, en el caso concreto de baloncesto, si se ha tenido ficha federativa como jugador en las dos últimas temporadas, con que solo tengan una temporada de las dos últimas, ya está exento de realizar la prueba. Y, por ejemplo, si se acredita ser reconocido por el Consejo Superior de Deportes deportistas de alto nivel, también. Entonces, los deportistas que acrediten estar en categoría nacional en las dos últimas temporadas, al menos una temporada, también estaría exento. Casimiro, ¿y ya tenemos un poquito, bueno, no sé, si ves que hay gente animada, si se están animando, si no? Yo creo que a través de las redes sociales se está moviendo lo que es la información y creo que casi todos tenemos la costumbre de dejar las cosas casi como para última hora. Años anteriores ha pasado así y normalmente el grueso de matrículas o de prescripciones se ha realizado en los últimos tres días. Muy bien. ¿Las salidas profesionales, tal y como decía, pues muchas de ellas encaminadas incluso a dar clases? En este caso, por ejemplo, la mayoría de ellos sería para formarse como técnico deportivo, o sea, entrenador. Entonces, nivel uno, para la mayoría de los deportes, significaría entrenar hasta deportistas de 17 años. Nivel dos ya sería categoría regional y nivel tres sería categoría nacional. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de salvamiento y socorrismo acuático, es una acreditación profesional como para poder trabajar como socorrista, tanto en piscina, en hoteles, en playa o en servicios de emergencia. La verdad que esa cualificación está muy bien. Además, es una realidad que actualmente mucha de la gente que acaba FP sale con casi trabajo o accede más fácilmente al mundo laboral. Sí, por ejemplo, en el caso concreto de salvamiento y socorrismo acuático, el curso pasado, mientras nuestros alumnos estaban realizando las prácticas en las empresas, ya las propias empresas le estaban solicitando algún tipo de certificación para poder contratarlo profesionalmente al día siguiente. Entonces, por ejemplo, se dice que hay una demanda, una oferta de más de 300 profesionales de socorrismo a nivel de Lanzarote solo para cubrir las necesidades que legalmente se tienen que cubrir. Claro, porque no estamos hablando solamente de las playas, estamos hablando de tantos hoteles que tenemos en la isla. Y que la ley obliga a que mientras esté abierto lo que es el horario de misina debe haber un socorrista titulado. En este caso estamos hablando de formación profesional arreglada, no es una certificación, es un título. Título oficial que tendrá una vez termine el alumno o alumna un diploma exactamente igual que en cualquier otro tipo de estudio arreglado. Casimiro, ¿y cuál es la duración de estos grados o ciclos? Los cursos duran el año académico, entonces empezamos las clases a mediados de septiembre hasta el mes de abril y ya luego mayo y junio es cuando realizan las prácticas en las empresas. Lo normal es... O sea que en un curso ya somos, si lo pasamos, claro, evidentemente, ya seríamos técnicos deportivos en la modalidad que hayamos elegido. Efectivamente, sería nivel uno. El gobierno de Canarias oferta dos tipos de modalidades. Sí, me acabas de decir, el dos y el tres, ¿no? No, no solo eso, sino, o sea, las titulaciones deportivas hay uno, dos, tres, pero existen dos modalidades de implantación. Una es el extensivo, entonces sería durante un curso académico se sacaría el nivel uno, por ejemplo, y serían dos tardes a la semana y existen para otros el modelo intensivo y que serían tres, cuatro días a la semana y en un solo curso académico se sacarían los dos niveles, con lo cual se cerraría el ciclo de grado medio. Está muy bien. Es una buena oferta. Está muy bien, está muy bien. Yo soy de las que piensan que hay que apostar por la formación profesional, ¿eh? En este país siempre hemos hablado mucho de la universidad y poco de la formación profesional, creo yo. Sí, en este caso... Una opinión personal. Sí, en este caso también nosotros tenemos que formar técnicos deportivos que al fin y al cabo van a ser los entrenadores de la juventud, de toda la sociedad y que toda modalidad deportiva necesita un técnico que esté cualificado. Totalmente, claro. ¿Y no tenemos por qué asustarnos con los requisitos de acceso en cada modalidad? No, se supone que la mayoría de la gente que va a acceder a este tipo de enseñanza ya está vinculada al propio deporte y son deportistas que lo practican a diario. Entonces, las pruebas específicas no son complicadas. Cierto es que, por ejemplo, salvamento y socorrismo acuático no está implantado aquí como modalidad deportiva. Entonces, tiene una prueba que es muy específica y el criterio que tienen las pruebas, entre otras cosas, garantizar el aprovechamiento, pero también la seguridad. Entonces, una persona no puede realizar un ciclo de salvamento y socorrismo si no demuestra ser capaz de realizar actividades en el medio acuático. Entonces, ese es el fin que tiene, el objetivo que tienen las pruebas de acceso. Yo creo que hemos estado viendo imágenes de, pues, un poco de la información de los requisitos y tal, pero yo les recomiendo que accedan directamente a la web del IES Blas Cabrera Felipe. Ahí tienen un apartado derecho donde pueden picar y ampliar toda la información. No estamos viendo, pero supongo que será difícil leerlo. Ahí está. Muy bien. Bueno, y hasta ahora, ¿qué tipo de repercusión han tenido las anteriores ofertas? En la actualidad nosotros estamos realizando el tercer curso académico que estamos ofertando enseñanzas deportivas. Entonces, nosotros hemos visto que la aceptación es buena, lo que pasa es que necesitamos que haya más divulgación, que la gente vaya conociendo las enseñanzas deportivas. En la actualidad vamos a ofertar seis, pero, por ejemplo, hay modalidades que actualmente no están en Lanzarote que ya se están ofertando en otras islas. Y sería bonito que Lanzarote fuera ampliando la oferta de enseñanzas deportivas para darle salida al objetivo, a los intereses que tienen los deportistas de Lanzarote. Sería estupendo, sobre todo ahora que se habla tanto del deporte y todo el mundo hace tanto deporte y, bueno, no sé. Yo creo que está muy bien por eso, porque Lanzarote de 20 años para acá se ha convertido en una isla muy deportiva, un referente internacional en cuanto a pruebas deportivas y sería conveniente que los técnicos estuvieran formados, que estuvieran cualificados y que dieran un buen servicio a la sociedad. Sin duda. Bueno, les recuerdo las seis opciones que tienen. Vela, judo y defensa personal, atletismo, baloncesto, fútbol, salvamento y socorrismo. Esto es técnico deportivo, ¿no? Sí. Niveles 1 y 2. Niveles 1 y 2. Perfecto. Recordamos que hasta el día 25 es el plazo de... ¿Tenemos que ir directamente al instituto? ¿Lo podemos presentar online? No. El gobierno de Canarias, y en este caso la Consejería de Educación, tiene ventanilla única entonces se puede realizar en la Secretaría de cualquier centro educativo de la isla. Si quieren se pueden acercar a alguien, Blas Cabrera Felipe, porque considero que la gente que está allí pues le van a poder resolver muchas dudas que se pudieran plantear y si no nos pudieran llamar a nosotros que estamos ahí, en el propio centro, pero lo pueden realizar en cualquier instituto o centro de primaria de la isla. Bueno, que no lo dejen para el último día, por favor, que siempre somos así, siempre para el último día. Casimiro, para despedirnos, ¿cómo aconsejaría a la gente uno de estos ciclos? Bueno, yo considero que si hay personas que están vinculadas ya a cualquier modalidad deportiva de las que ofertamos y tienen intenciones o ya en la actualidad son técnicos deportivos que puede ser una experiencia bastante gratificante, que puede ser buena, que van a aprender muchas cosas y que les va a servir como formación. Totalmente de acuerdo. ¿Y un curso se pasa, bueno, en nada y menos? Sí, incluso se da la circunstancia de que toda la oferta educativa que tenemos en nuestro departamento es en horario de tarde, con lo cual puede ser compatible estudiar por la mañana o trabajar y realizar el curso por la tarde. La verdad que considero que merece la pena. Estupendo. Muy bien. Un placer. Casimiro Tejera, responsable de las enseñanzas deportivas en el Instituto de Educación Secundaria Blas Cabrera Felipe. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeñísima parada de publicidad y regresamos. No se vayan porque va a venir Jaime Puig con su nueva receta y también estará aquí Salvador Leal del TEA Arrecife. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Garantía de un Trabajo de Calidad Oscar Pinturas Impermeabilizaciones, Oscar Señalizaciones y Oscar Servicio de Mantenimiento Tres empresas lanzaroteñas creadas para dar respuesta a todas tus necesidades de la manera más económica y profesional. Siempre trabajamos con los materiales de mayor calidad. Construcciones, reformas y rehabilitación de edificios con la garantía del Grupo Oscar. Grupo Oscar. Más de 10 años ofreciendo calidad y buen hacer en la isla de Lanzarote. Infórmate de todos nuestros servicios en www.grupooscar.com La Garantía de un Trabajo Bien Hecho. Élite peluqueros, ofrecemos lo último en tendencias, siempre en continua formación para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Atrévete y cambia de look con extensiones de pelo natural, pasa de pelo corto a largo en tan solo dos horas y si estás cansada de tus rizos, cambia a un pelo liso, brillante y natural con agua de coco, un nuevo método orgánico. Visítanos en Playa Onda, en calle Mayor número 20, en Costa Teguise, avenida del Mar 26, en el Iberdino de Valterra y en la calle Góngora. Élite peluqueros, los mejores productos del mercado, las mejores y más novedosas técnicas. Descarga nuestra app y beneficiate de promociones y descuentos. Peluquería Élite. Grupo Oscar. La Garantía de un Trabajo de Calidad. Oscar Pinturas Impermeabilizaciones, Oscar Señalizaciones y Oscar Servicio de Mantenimiento. Tres empresas lanzaroteñas, creadas para dar respuesta a todas tus necesidades de la manera más económica y profesional. Siempre trabajamos con los materiales de mayor calidad. Construcciones, reformas y rehabilitación de edificios con la garantía del Grupo Oscar. Grupo Oscar. Más de 10 años ofreciendo calidad y buen hacer en la isla de Lanzarote. Infórmate de todos nuestros servicios en www.grupooscar.com. La Garantía de un Trabajo Bien Hecho. 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 Aquí me tienen sonriendo Jaime lo que tiene, que siempre te arranca sonrisas contándome cosas. A ver, Jaime Puch, Cocinar para Cuatro nos trae como cada miércoles una nueva receta ¿Qué tal estás? Pues sí, muy bien A contratiempo, como siempre porque fíjate que vengo en polo ¿Por qué vengo en polo? Porque fuera a hacer un calor que ya era ahora calor, ese bochornito y tal que da gusto, es como si te arroparan después de tanto frío A mí es que me gusta el buen tiempo A mí también, mucho ¿Y qué hago yo hoy? Pues ¿qué traigo para este calor? Lentejas Ah, muy bien Es muy apropiado Pues ya te digo Yo voy siempre lentejas Pero ¿sabes lo que te digo? Que, oye, un plato de cuchara Pero bueno, lentejas compuestas O sea, ni siquiera ensalada de lentejas Que tú dices Más ligeros Lentejas con queso fresco, tierno Con cilantro, con lima Y, pues, es una pasada No, lentejas Y además con una combinación Que esta gente va a decir ¿Este tío está pirado? Yo cuando lo leí pensé justamente eso Digo, hostia Este tío está pirado, ¿no? Porque se llama lentejas con calamares y jamón Agüita, calamares y jamón serrano Desde luego es una mezcla Barato Porque, en fin Estamos viendo la imagen Ese es el resultado final Qué bonito Esas tiras son calamares Y, bueno, ¿qué voy a explicar? Lo otro son las lentejas Y los rosados Son los daditos esos de jamón Que venden en cualquier supermercado Vale, esa combinación de pescado Legumbre y... La legumbre y el marisco Se suele llevar muy bien En fin, las pochas con almejas Es el platazo principal Los garbazos con corvinas Es un plato muy canario Y que está muy bueno Bueno, pues casa Bastante bien la lenteja También, porque es legumbre Pero se utiliza menos Pero yo ya he hecho lentejas con pulpo Ahora lentejas con calamares Y ya ves lo que cae por ahí Y, bueno, pues es una receta Muy, muy sencilla ¿Sabes? Todo esto es porque En casa Yo aquí contando las intimidades Entre una de mis hijas No... Le cuesta El tema legumbre Le cuesta, ¿no? Entonces Yo trato siempre de buscar Algún puntillo Que la niña Porque en casa todos los lunes Toca potaje de legumbres En mi casa también Todos los lunes Casi siempre de lenteja Y lo más ocurrido es la lenteja Exacto Por lo más rápido No hace falta remojo, etc Y entonces Y la lenteja le cuesta Y siempre trato de buscarle Un acompañante Más amable, ¿no? A la lenteja Bueno, el otro día le dice Con costillas saladas Con pulpo Te he comentado Y entonces El saborcito ese amar Parece como que Les entra mejor Al menos a mi hija A mí me tiene Sabeciendo equilibrios Con esta cosa Bueno Después del fin de semana Lo que pide el cuerpo Es un plato De estos Más sanos Entre comillas ¿No? Yo no sé dónde vendrá Esa tradición Yo también la tengo Desde siempre Esa tradición En la zarote Así de gente El lunes potaje Mundo de gente Yo supongo que será De que bueno Pues el domingo Tienes ya más tiempo Y por la tarde Lo dejas hecho Al día siguiente Y en algunos casos Yo procuro medir bien Para que no haya potaje También el miércoles Si no, bueno Sería parda en la casa Oye, te digo Vamos a ver La receta Y la comentamos Venga Bueno, pues es un potaje De unas lentejas Con calamares y jamón Ese sería el resultado final Y la elaboración Es súper sencilla Estos son los ingredientes Con calma Que eso está en YouTube Se puede poner la pausa Y apuntar Lo primero Un vaso de lentejas Y las ponemos Dentro de una malla Para legumbres ¿Qué conseguimos con eso? Que la legumbre No esté por ahí Embotada por el agua Queda compactita No se despelleja Y queda perfecta Luego lo veremos La ponemos en una olla rápida Con dos clavitos de olor Un par de hojas de laurel Y una ramita de tomillo La cubrimos de agua A lo mejor un poquito más Pero bueno Simplemente cubierta Tapamos Y le mandamos Un poco de sal Pero cuidado Porque luego hay jamón Y hay que controlar bien eso No me salieron saladas Por cierto Tapamos Casi salgo yo aquí En la cabeza Míralo ahí abajo 12 minutos Simplemente 12 minutitos Mientras cortamos Pues cebolla Zanahoria Y pimiento verde Lo podemos cortar Lo bruto Porque luego Lo vamos a moler todo Ajá Más o menos parejo Para que se nos haga igual Sí Y nada Una cazuelita Un poquito de aceite Y le mandamos ahí Mientras las lentejas Se hacen 12 minutos Que se haga también ¿Y por qué cebolla roja? Es una tontería, ¿no? Por cada uno Elige la que quiera Sí, la que tenía más a mano Vale Un poquito de sal Y le mandamos Mientras se hacen las dos cosas La calabaza Que nos lleva menos tiempo La cortamos En cubos Nada también muy sencillito Y cuando ya la cebolla El pimiento de la zanahoria Este un poco blando Se lo echamos Lo rehogamos Y ya esperamos Que se hagan las lentejas Mientras tanto El calamar en anillas Por la mitad Para que nos queden Tiras Lo puedes dejar en anillas Vale Bueno pues Ese es un momentazo Que me encanta en la cocina Cuando se termina Lo de la olla Y le das a la válvula Para que salga todo el vapor Si tuvieras mi olla Presión Bueno no es así Tiene 25 años Durán mucho estos cacharros Sí Eso es lo bueno que tiene Pero es un modelo muy antiguo Cogemos la malla Y la dejamos reposar un poco Porque eso está caliente Que no veas Quitamos las hierbas Muy importante Vale Fíjate que tuve suerte De coger el clavo Ahí Y lo que hacemos Es volcar todo el refrito Dentro del agua Y molerlo bien Que no quede Ni un grumito Ya está Ya tenemos el caldo hecho Controlamos de sal Filotípico Y en la misma cazuela Donde hemos hecho la verdura Un poquito de aceite Y los calamares Eso ya todo es muy rapidito Los calamares Nada más que dos minutitos Los salteamos Le añadimos el jamón Un minuto apenas Y ahí vienen las lentejas Fíjate al ponerlas en la malla Como salen de contentas Mira Qué maravilla No se rompe ni una Todas bien Todas contentas Son lentejas de lanzarote Hombre Entonces ya es normal Muy importante Nada de tipo Son lentejas de aquí Y ahí los tienes Las lentejas de lanzarote Son muy difíciles de conseguir No tipo lanzarote Las lentejas de lanzarote Sí, sí Pues nada Luego ya lo tenemos aquí Y lo mojamos con el caldo Ya eso a gusto de cada cual Hay gente que le gusta más espeso Otros con más líquido Más claro A gusto de cada cual Lo dejamos ahí Y 15 o 20 minutos a fuego lentito Que vaya mezclando sabores Y tenemos un platazo espectacular Con sabor a calamar Con sabor a mar Con sabor a lentejas Con sabor a jamón Bueno Muy bueno Espectacular Te comentaba fuera de cámara El tema del saquito Que yo no sabía El tema de la malla de las legumbres Es muy práctico Muy práctico Por ejemplo En el puchero O el cocido madrileño Estas cosas Que los garbanzos Puedes estar buscando Garbanzos ahí tres días Para poderlos poner en la bandeja Con las carnes Y la col Etcétera Ahí lo tienes todo recogido Métese la mallita Y después ya Los tienes ahí Dos preparados Estupendo Bueno Ya saben Pueden volver a ver la receta En el canal de Jaime Cocinar para cuatro En YouTube lo pueden buscar La malla por cierto De venta En tiendas especializadas Y en los chinos ¿En los chinos también? Sí Ah pues no te creas que no lo voy a buscar Pues está ahí Sí, sí Vale Igual es más barata en la tienda especializada Que en el chino Que muchas veces creemos Que es más barata en pasar Yo la vi A mí Que te diga O sea Con respeto al pueblo chino Que son muchos Me merece más confianza La de la tienda especializada Porque esas cosas Todo lo que se tiene que mezclar con comida Igual que La brida El hilo de brida Hay que ir con cuidado Muy bien que lo hayas dicho Perfecto Jaime Creo que nos traes dos noticias Relacionadas con esto De la Enogastronomía En Menorca Creo que estuvo Saborea Lanzarote Hace pocos días Pues exactamente En una feria que se llama Fira Arreals Que significa Feria Raíces Y es Lanzarote fue el territorio invitado Por los 25 años De la Reserva de Biosfera Que comparte también con Menorca Menorca Reserva de Biosfera Entonces hicieron ahí Pues digamos Las cocinas de la biosfera Por decirlo de alguna manera Y Lanzarote Envió a dos Embajadores de nuestra cocina Orlando Ortega De Lilium Y Gonzalo Calzadilla Que es chef De la Isla de Lobos Del Princesa Llaiza Junto con el maestro Quesero Roberto González De Montaña de Aría Entonces ahí estuvieron Lo típico Pues mezclando Las dos cocinas Mostrando El producto Lanzarote El queso Que cada vez es mejor El queso De todas partes No para de recibir premios Los quesos de aquí Así es Entonces hicieron Pues mira Por ejemplo Un filete de vieja En sal preso Pochada Escalón de gofio A modo de salsa Batata Papas y cebolla O un paseo Por la finca de Uga Con arveja Cabra Menta Productos del mar De la tierra Lanzarote y Menorca Tienen muchas cosas En común El hecho insular Que son reservas De biosfera Pero en gastronomía También Al ser un territorio limitado Como el nuestro Tienen que tratar El producto De una manera También gourmet Digamos No hay gran producción Tampoco hay gran masa O volumen de gente Que pueda acabar Con toda la producción Que tienen Bueno Y ahí Que trabajan en Menorca Pues obviamente Los pescados Se trabaja muchísimo También El embutido Bueno La sobrasada de Mallorca Es muy conocida Trabajan también Los quesos El queso de Mahó Que es de allí En fin Un montón de cosas La maonesa Y es un sitio precioso Yo estuve hace muchos años Es una Unas islas muy Muy bonitas Sí Y tienen Para nosotros Una gran ventaja Y es que allí En invierno hace frío Entonces Tienen Digamos Dos climas Frío Frío tampoco Pero Sí Pero no tan bueno Como nosotros Vamos para ir a la playa Para nada Muy bien Eso por un lado Y por otro lado Estamos de Buenanueva En Lanzarote también Porque se va a celebrar Próximamente Un certamen De vinos nacional Importante ¿No? Así es Regional El certamen Regional El certamen Diría yo Es el concurso regional De vinos embotellados De Canarias Que lleva nombre de Alóndiga Mucha gente Ahora ha oído hablar de él Es la 31 edición 31 edición Que este año Se celebra en la isla No se conoce Muchos más detalles Solo que Se presenta este lunes En el hotel El lancelote El 23 de abril El día del libro Se presenta Y anuncia en su presencia El presidente De la fundación Canaria Alóndiga Se llama Álvaro Dávila Los consejeros De agricultura Del cabildo de Lanzarote Antonio Morales Y el presidente Del consejo regulador Rafael Morales Pues ya les podemos contar Muy bien Yo creo que Jaime Nos ampliará Información Más adelante ¿Verdad? Después de la presentación El día 23 El miércoles Que yo vengo Los miércoles ahora Hasta que me dé por cambiarte Bueno, cuando sea Gracias Jaime De nada Un placer como siempre Me ha encantado la receta Y cada día aprende Una cosa nueva Pues anímate Es nada 12 minutos de olla Mientras tanto Hacer lo demás Media horita En media hora Tienes un platazo Vale Venga, que me lo apunto A ver si no Un poco Para no aburrir Tanto a la familia A ver, a ver Venga, gracias Bueno, acabamos el programa Con Salvador Leal Que es el codirector De la Escuela de Teatro Arrecife TEA Bueno, y también Director de la compañía De teatro Los Otros Ayer por la mañana Nos sorprendía El comunicado Por parte de Bueno, supongo que De él Y de Elena Que es la otra directora Comunicando el cese De la actividad Después de Creo que 20 años Muy buenas, Salvador Hola, V Por decir algo Ya sabes como soy yo Alegría ante todo No, no, no ¿Para qué vamos a llorar? Hay que llevar la vida Con alegría Aunque tengamos problemas Porque si no La energía también Se disipa Exactamente Esto es una manera De plantearse la vida Pero evidentemente Sin perder El objetivo Claro Claro A ver Vamos a centrarnos Salvador Leal Junto a Elena Recuerda Elena Guadalupe Elena Guadalupe Iniciaron este proyecto Hace dos décadas ya 1998 Sí Octubre de 1998 Comenzó El curso Casi Casi 20 años Vale Fue un proyecto Que surgió Pues no sé cómo Ponnos un poquito En antecedente Surge este proyecto Después de nosotros Volver de Madrid De haber estado Tres años allí Que nos fuimos A formar A estudiar interpretación Yo estudié Dirección de escena Análisis de texto Danza Hicimos Lo que es Digamos La preparación De un actor Y un poco Aprender También he estudiado Un poquito De dramaturgia Y bueno Luego En el 93 Presentamos el proyecto Y estuvimos Cinco años Intentando Que el ayuntamiento Le hiciera caso Intentando que el cabildo El cabildo del ayuntamiento Así cinco años Y en el 98 Fue Lolina Curbelo Lo voy a decir claramente ya Porque esto ya está Es historia Siempre nos han acusado De estar enchufados Por otra parte Y tal Bueno que la gente sepa La verdad La única persona Que movió un dedo Y se interesó por el proyecto Fue doña Lolina Curbelo Que en ese momento Era concejala De servicios sociales Y estaban en estos proyectos Que estaban muy de moda No de moda Sino que eran necesarios también De prevención contra la droga De crear actividad Porque en aquella época Estaba haciendo un poquito De memoria Sí, sí, sí Perfectamente En aquella época No había demasiadas cosas En Arrecife Ni en la isla Y ella fue la que no La que se movió Y convenció Que el proyecto Era interesante Y nació como Como un parto difícil Porque Empezamos a hacer la promoción Cuando nos dicen Que nos aprueban El proyecto Y hay un listado Ya de 70 personas Que están apuntadas Días antes De empezar el curso Me llama La secretaria Que era hermana Creo que era De la alcaldesa Que había en aquel momento Y me dicen Que no Que el proyecto No se va a llevar a cabo Entonces yo Cogí la lista de alumnos Le digo La será la alcaldesa Y que llame personalmente Cada persona Y le diga Que no Ahí nos dejaron Y supongo que lo malo Para ellos Fue que cada vez Empezó a entrar Más gente Al TEA Y el TEA Nosotros pudimos Poner a más Personas a trabajar Hemos estado En aquellos primeros años Éramos como 7 personas Trabajando En el TEA Dando clases Bueno Así surge más o menos El TEA Todos hemos visto El recorrido Seamos actores O aficionados O que vivamos En la isla Todos sabemos De la trayectoria Dice Bueno Habrá quien diga Lo del tema De lo enchufado Lo del enchufado Yo Ya sabes Ya ustedes Me conocen también Todo lo que digo Son opiniones personales A ver Quien presenta el proyecto Presenta el proyecto En este caso Fue la compañía Los otros El ayuntamiento Se lo aceptó Y han estado Dando clases ahí Un montón de años Con un montón de alumnos Que han entrado Han salido Han acabado Han empezado Y tal Lo que resulta raro Es que en los últimos años Hayan tenido la dificultad De esa subvención anual ¿No? Sí, bueno Realmente Esto es lo que yo veo Desde fuera Pero realmente Hemos tenido problemas Desde el principio Uno porque los querían eliminar Pero porque no están De acuerdo con la escuela ¿No les parecía bien? ¿O cómo va esto? No sé, será que no les caemos bien Nosotros tenemos una máxima Y es Nosotros nos debemos al teatro Respetamos todas las formaciones políticas Exacto Pero nunca Nunca hemos entrado En ningún juego político De utilizar la escuela Para llevar aquí Y contentar a aquel Y tal Eso siempre lo hemos dejado claro Y punto No sé No sé Cuál es El motivo Por el que nunca El Ayuntamiento de Arrecife Ha reconocido El trabajo del TEA Sí Eso cuando las entrevistas Ah sí Hacen una gran labor Y qué bonito Y los niños Pero que se muera de hambre ¿No? Entonces No sé No sé Cuál es el motivo Lo que sí es cierto Es que en los últimos años Hemos ido a peor Nosotros teníamos un convenio Con el Ayuntamiento de Arrecife De 45.000 euros Hasta ese momento Habían seis personas Que trabajábamos en el proyecto Llega un momento Que el Ayuntamiento No quiere reconocer Ese convenio Y es cuando yo tengo Que ponerme en huelga de hambre Para que se nos Tal y pagar a la gente Y todo lo que hemos trabajado Ahí nos proponen Eliminar el convenio Y poner la subvención Con un 40% menos Ahora son 30.000 Nosotros aceptamos Había crisis Tal Dos compañeros Se tuvieron que ir fuera Pero eso no solucionó nada De ahí Hemos empeorado Porque una subvención Nominada Quiere decir Que tiene un dinero Que ya está disponible Para esto Y solamente hay que justificar O sea, tú justificas Ellos miran Si lo que tú te has gastado Está gastado Donde ellos han dicho Que en nuestro caso es Seguridad social y nómina No hay más enredo Y yo no sé cuánto tiempo se tarda Bueno, cada año Se ha ido tardando más Este año ya ha sido el máximo Y sobre todo porque Cuando tú ves La falta de preocupación La falta de empatía De comprender Que las personas Que trabajan Y aunque no trabajen No tienen derecho a comer Pero si trabajas Tienes derecho Que le pagues el trabajo Aunque sea miseria A veces con los artistas Los que los vemos desde fuera Pensamos eso Que es que los artistas No comen Ni pagan la luz Ni al alquiler Ni nada de nada Y no Sí, que trabajamos La media hora Que subimos al escenario Exactamente O la horita Que vas a clase Eso a veces No lo tenemos muy en cuenta A ver Salvador Ayer hacían el comunicado Elena y tú A través de los perfiles De las redes Esto es una decisión firme O es un Una amenaza No, una amenaza No Te iba a decir O es que te calentaste Y dijiste Pues ya está Hasta aquí hemos llegado Estos impulsos Que tenemos todos No Esto está Meditado Y nos ha costado mucho Tomar la decisión Porque son 20 años De tu vida ahí Pero cuando Con pasión Hay que decirlo Sí, pero cuando Ya hasta la pasión Es un lastre Que está hundiendo Todo En tu vida Ves como otras personas También están sufriendo Entonces dices No, vamos a soltar ya Porque Teníamos la esperanza Pero ya aquí Ya nos han Rodeado Digamos Porque Nosotros el año pasado Cada mes Éramos cuatro personas Cada mes Teníamos que pagar 1500 euros Solo de seguridad social 1500 euros Si no pagas un mes Con un 20% de recargo ¿Va? ¿De dónde sacamos el dinero? Bien Trabajamos por fuera Y vamos invirtiendo Llega final de año Y todavía Seguimos con lo mismo Si yo Ahora mismo Nosotros pedimos Solicitamos la subvención De 2018 ¿Cómo justifico yo Los meses que han pasado Enero, febrero, marzo, abril Mayo? ¿Cómo pago la subvención social? ¿De dónde saco el dinero? Ellos han cerrado Ellas Ellas Han cerrado el TEA Porque Si no Ahora tendremos que Cuando nos paguen Pagar lo que debemos Porque para poder Justificar nosotros La subvención De 2017 Hemos tenido que Estar al día Con la seguridad social Con las nóminas Con todo El día 31 de enero De este año Se cierra el plazo Tienes un mes Solo para tú Preparar toda la documentación Al ayuntamiento Pero el ayuntamiento Se puede Puede estar más de un año Y no mover un papel Y al año te piden Te llaman Como me hicieron a mí Y me vuelven a pedir Documentación Porque ya había caducado Y cuando te dicen Mira Es que tenemos prioridades Es que Muy bien Ya Han pasado cuatro meses Desde que entró esta concejala Y está explicando Que tienen las mismas prioridades Que hace cuatro meses ¿Qué quiere decir? Que hace cuatro meses No han hecho nada tampoco Cuando Te dicen Y ves los argumentos Diciendo en la opinión pública Es que la fiscalización Como si fuera Tenemos que descubrir El origen del universo Pues yo entiendo Que hay que tardar Un poco más Pero es que la fiscalización Es comprobar Que tú te has gastado El dinero Donde dice El documento Que firmaste Que te lo tienes que gastar No hay más No sé por qué Meses tras mes Dicen los mismos argumentos Y no sacan nada adelante ¿Crees que por hacer público Pues todo esto Que les está pasando En el TEA La cosa Se ha ido liando más o no? A ver No quiero decirlo Que si crees que es Un motivo de represalia o no Mira Hace Cosas de tres semanas Ya me confirman Que por fin Se ha justificado La de 2016 Para que te entreguen Una subvención Tú tienes que justificar La anterior ¿No? En teoría Tendría que ser A principios de 2017 Cuando estuviéramos Hablando de esto Pero bueno Si ya está justificada La del 16 Y voy a la propia concejal A decirle ¿Por qué entonces No se abona La del 2017? No Es que ahora La vamos a fiscalizar Antes de dártela Te la vamos a fiscalizar Porque dicen los técnicos Que es así ¿Pero cómo que es así? Van a fiscalizar Un dinero que no me han dado Es un dinero nuestro Que hemos puesto Para poder Llevar el proyecto Y me parece muy bien Que lo fiscalicen ¿Y que incluso ahora Pueden decirte que no? No, espérate Es que ayer Lo que me dicen Cuando yo llamo Después de tres semanas Para ver si esto ya Se ha fiscalizado Lo que me dice El técnico de cultura Que supongo que es Lo que le dice la concejala Ahora hay que esperar A que se fiscalicen Todas las de deporte Uf, con el dios Que han tenido El tema del deporte Sí, pero ¿Y qué tenemos que ver Nosotros con las de deporte? ¿Y qué será la disculpa Mañana? O pasado mañana ¿Que tenemos que esperar Que termine el carnaval Del año que viene? O sea Una concejala de cultura Que ve Cómo las actividades culturales Del municipio Se vienen abajo Y no se preocupa Porque no creas tú Que veas una persona Preocupada delante de ti Es alguien que te dice ¿Qué quieres que haga? Entonces ante eso Dice mira Hasta aquí hemos Ganaron Ganaron, vale Nosotros por supuesto Vamos a terminar el curso Eso te iba a preguntar Vamos a ver ¿Van a seguir con las actividades Previstas por lo menos En este curso? Que ya no nos queda nada Por supuesto Nosotros nuestro compromiso Ya lo hemos dicho No es con el ayuntamiento Eso es un tema administrativo De trabajo Yo trabajo Tú me pagas Pero nuestro verdadero compromiso Es con el teatro Y con los alumnos y alumnas Claro Salvador No te creas que es Igual uno se piensa Que es algo personal Pero aquí estuvo sentado Pues creo que hace una semana También Lo de los clubes deportivos De los chicos Del deporte base También Con una cantidad De problemas increíbles Yo no sé qué pasa Con el ayuntamiento De Arrecife Pero A mí que me expliquen Cuál es el problema Pero que expliquen Cuál es el problema No puede ser un problema Que tienes que Vamos a poner Que es la fiscalización Bien En diciembre La consejera de la cultura Me dice que dan la prioridad Servicios sociales Vale Esperará que uno tenga que llegar A servicios sociales Para que arreglen Pero bueno Vale Eso fue en diciembre ¿Cómo vuelven otra vez A decir ahora Que han dado prioridad A los servicios sociales? Cuando dicen que Van a dar las subvenciones De deporte Eso lo viene al pleno Pero claro Lo que van a hacer Es fiscalizarlas todas Y luego las dan todas Pero bueno Esto es un absurdo Si hay un club deportivo Que tiene toda su documentación En regla Que se le dé la subvención Y el que no la tenga en regla Que lo arregle Claro Pero ¿Por qué? No Ese no puede ser el motivo Hay otro motivo Que ellas no quieren decir Yo no sé cuál es Pero no puede ser ese motivo Porque es que no han hecho nada Bueno No se han Después del Están los deportes Están iguales Están todos Después del comunicado de ayer No han dicho nada No se han puesto A mí no me han llamado Este año nos quedamos Sin actuación del TEA Por lo del Fin de curso No De fin de curso Acabas de decir Que sí Dentro de la feria del libro Ustedes hacían algo siempre ¿No? Sí Pero este año nos quedamos No Ya sería el De ser el estúpido Realmente Y que se rían Ya no solamente Personalmente ¿Cuántos personas hay en el TEA Ahora me dijiste Ahora no a 100 personas Más o menos Este año Es el año que menos alumnos Hemos tenido Porque Sí Y me refería De profesorado Vamos ¿Cuántas trabajadoras? Ahora mismo Solamente quedamos Elen y yo Y ya tampoco Este año Ya hemos podido contratar A la persona Que nos ayudaba a limpiar Que bueno Que va de vez en cuando Para hallarnos una mano Porque no No le podemos pagar Y la persona De administración Y que hace un poco De conserje Para recibir a los niños Y tal Pues también Va a hallarnos una mano De vez en cuando Pero ahora estamos Elen y yo Solos Porque no No podemos hacer frente A esto ¿Qué pena? ¿Qué pena me da esto? Me gustaría Perdona Que entendiera O explicar A la gente Que no Sepa exactamente Cómo funciona el TEA Se habla de una escuela De teatro Efectivamente Es un teatro estudio Un taller de teatro No es una escuela oficial Evidentemente Pero con los menores de edad Con los niños Lo que hacemos Es juego dramático Y esto Los teníamos separados Por grupos Y por edades De 4 a 6 De 7 a 9 Todo esto Se viene abajo Porque ya no podemos Aguantar eso Quiere decir que La actividad didáctica Que nos perdemos A partir del próximo curso Que ya un montón De gente Contaba con ella También Sí Y es Bastante triste Cuando te sigues llamando A gente Que quiere ver El próximo curso Nosotros vamos a intentar Mantener Vamos a buscar La fórmula Como sea De mantener El grupo de adultos El grupo juvenil Y algún otro grupo A ver si podemos Lo que humanamente Nosotros podamos Hacer Lo vamos a hacer Y vamos a seguir Peleando por el teatro Y Hombre Conociéndote seguro Que hay otro proyecto A la vuelta de la esquina A ti y a Elena ¿O no? ¿No estás dando vueltas? Seguro que sí Sí Por supuesto Ya te digo Vamos a A tratar No como estaba Hasta ahora Pero sí Vamos a intentar Que Arrecife Siga contando Con un espacio Donde se desarrolla El teatro Porque si te das cuenta Es el único municipio Ver los otros municipios Hacen sus festivales Con sus grupos Potencian a sus grupos Acaba de estar ahora El concejal de cultura De Aría Con la 25 edición De la semana Del teatro de ellos 25 Pero es sorprendente Porque luego Y es una cosa Que me gustaría Desde aquí también Agradecer A todo el mundo El apoyo Que estamos teniendo Por parte de muchísima gente De compañías Que han pasado por la sala De compañías de fuera De alumnos Exalumnos De gente que uno ni conoce ¿Sabes? De muchísimas Muchísimas Son muchos años Son muchos años Y aunque tú no nos veas El seguimiento Sí que es Sabes más o menos Lo que van haciendo Lo que dejan de hacer Entonces Ves la publicación En Facebook Y dices ¡Joder! Claro Para nosotros Eso es Un poquito de vida ¿No? De ver que sí Hay personas Que reconocen Nuestro trabajo Y Muchísima gente Ya te lo digo yo Muchas gracias Te tienes que quedar Con lo bueno Y no con lo malo Uno siempre Se queda con Lo malo Hay que depurarlo Claro Claro que sí De todas maneras Vamos a estar muy atentos A lo que pasa Yo no sé si quieres Que recuerde el perfil En Facebook Por si van a seguir Colgando cosas Acerca de esto El del TEA Y el de los otros El de los otros Los otros compañeros De teatro Y el del TEA Recuerdo la última vez Que estuve aquí Te conté que El del TEA Me lo hicieron pasar A mi nombre Porque cuando llegas A un número Sí, calla, calla Cuando llegas A los 5.000 No sé qué Tienes que hacerlo Como página O no sé O pierdes todo O tienes que poner un nombre Salvador Leal Exactamente Que lo conocemos todos Lo pueden buscar Por si tienen curiosidad En ampliar Acerca del tema Y ver qué otras novedades hay Salvador Que seguimos hablando De teatro Dale un abrazo enorme A Elena A ver si viene Se anima ella también A participar Se lo daré Muchísimas gracias Gracias a Dios Bueno Hasta aquí Nuestro magazine de hoy Les emplazo Como siempre A mañana Que será nuestro Último programa Será sobre las 12 y media Les espero Gracias